Oferta de departamento a estrenar a la venta, con 198 metros cuadrados de superficie, en la final Eudoro Galindo, sobre la calle Sauces. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y box de ducha, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor con piso de parquet, escritorio, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol. Garaje techado para dos vehículos, patio, terraza, áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.